Ya, ya, ¿quién son? ¿Quién más necesitas? Ah, a pesar de que le faltaba a alguien, perdón. Vale, pues... Voy a ver si Morgana puede hacerle un bounce. ¿Qué sería el ataque con la garra? Ataque usted. Y Morgana mata, destripa al Slaz. A ver, que le quedaba un poquito de vida. Uno menos. Treinta, vale. Llego con la esmada. Pero bueno, me tendría que mover para adelante. Porque no... No ha claro que eran treinta pies, ¿no? Sí. Pues puedes moverte para adelante. A ver, ¿aquí llegas? Sí, ahí ya llega. Vale. Es importante para la ciencia. No te acabas de hacer eso. Bueno, técnicamente no le afectaría, no es humanoide. No, no le afectaría. Golpeas. ¿Lo quieres hacer tu enemigo favorito? No sé si te quedaban usos. Ni idea, así que no. Y a ver... Sí, sí, te daño cortante. Y venga, creo que Morgana podría llegar a hacer otro bounce. Pues sí. Sí. Sí, está. Sí, está. Sí, está. Sí, está. Y el bounce... ¿Qué tenía que tirar? Era más. Eh, haz un ataque de bounce en plan... Para que lo muestre. Voy. Fuerza catorce o derribado. Y hace un desastre de daño extra. Vale. Vale. El extra. Un desastre. Dos puntitos más. Y una salvación de fuerza. Eh, que falla con lo que es derribado. Sí. Y ocho puntos de daño. Eh, ¿te queda alguna cosa más que hacer? Creo que no. No, no, no. ¿Cómo es tu turno? Vale. Pues nada, voy a asomar. Y ya está. Y no. Tampoco se salva contra eso. Si es de daño radiante. Básicamente, Morgana lo derriba. Empieza a caer luz sagrada encima. Crise, en tu turno. Recuerda que tienes ventaja porque está derribado. Sí, sí. Me muevo. Hasta aquí. Y le voy a pegar. Un momentito que... Y no la... Espera, estaba en furia. Así que no lo ignores. Son 15 de daño. Más ataques. 27 para 11. ¿Alguna cosa más le queda por hacer? Creo que no. No, no me queda nada. ¿Y tú? No, no. No, no. No, no, no. A ver, porque es un monstruo feo, aberrante y terriblemente asqueroso. Si no fuera por eso, sería una escena de villanos dándole una paniza a un pobre bichito. Ni que hubiéramos empezando el combate. Ni que hubiéramos empezando el combate. Ya. Para ser exactos... Este no era. No me salió el ataque. Con el daño. A ver. Vale, le vuelvo a dar, a ver. Igual diría lo que no era. Ahora sí. Mismo daño, así que... Le golpeas. Es que creo que le doy a la parte del daño. Nada más. No da el ataque. Le golpeas, pues. Hoy sí. Adelante, adelante. Recuerda que tienes ventaja. Sí. También le golpeas. Y ya lo rematas. Nada. Hay sushi para comer. Caleb, tu turno. No. Qué asco. Hombre, si se cocina bien. Digo yo que si ha muerto el turno de Caleb, ¿por qué? Me siguen la generando. Puede. Suena una campanada. To-lo-o. Vale. Sala, a fiato turno. No sé En la distancia Están tumbados en el suelo Muertos Muertos Bueno, es tu turno, ¿puedes comprobarlo? No me pienso acercar ahí Con mano de maco Tenemos fuego Creo que no Supongo que podemos hacer fuego O sea, eso cuenta como O sea, eso debería de contar como Una de las habilidades básicas De los aventureros, ¿no? El sitio que vengo yo No tenemos criaturas De este estilo, pero A lo mejor si cortamos la cabeza Y la llevamos para un lado Y el cuerpo para el otro Vale Bueno, el mago dice que tiene fuego de alquimista ¿De dónde lo ha sacado? Los compró hace mucho tiempo en la ciudad Yo voy a ir alejando a Morgana por si acaso Me la pongo cerquita Yo me alejo Me pongo con caler En todo caso Coet, tu turno Yo aquí estoy muy bien Me parece bien ¿Crisen? Pues... Como se me acabó la furia Y estos quieren quemar el cuerpo Me vengo para aquí Porque hay un arbolillo Y voy a hacerle ello Vale ¿Jackinson? Se aleja Nadie se fía de la puntería de Caleb Con el fuego de alquimista No, no me fío de los bichos Caleb, tu turno Con mano de mago Nadie quiere acercarse a los cadáveres de los Slash Por si acaso No he visto en mi vida Pero el hecho de que hay un muero después de esto No me gusta Si alguien ha comprobado si hay algo No hay demonios cerca Ni no muertos, ni celestiales ¿Te refieres aquí a nuestra derecha? Si Parte por la que podemos caminar Vale Le echas fuego de alquimista A uno de los cadáveres Parece que no prende O sea, bueno El fuego de alquimista prende Pero no se quema el cuerpo Para eso estamos cortando yo un árbol Sanafia, tu turno Voy a escalar Vale No voy a escalar Y algo turbio arriba Vale Vale Coet, tu turno Yo me quedo aquí Vale Crisec Ya termino de cortar el árbol Y lo llevo a donde están los cadáveres Para ver si le hacen la hoguerita a los tipos Parece que no prenden Pero bueno Jackinson Bueno, pues ¿Veis? Ya sabía yo que si Seguía el combate Aún con los malos muertos Iba a Hacer la cosa divertida Fíjate tú Dale 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 5 pies Vamos a ver Luz lunar radiante Quema un poco los cuerpos Bueno, ahí en medio Creo que he quemado Sí, sí No se mueven No esquivan Así que No tienes problema En golpear a los dos Pues ahora me quedo concentrándome En luz radiante Que se quemen Hasta que se desaparezcan Me parece bien ¿Por qué ya no me siguen? Me parece bien He de decir en plan Que estoy sorprendido Del miedo que le tenéis A los bichos muertos No es miedo Es respeto Desconocimiento de Cosas raras Tener por ahí Un bicho Que se regenera Y Que No ha acabado El combate Me tiene paranoica ¿Sí? No vemos nada raro Pasar ahí Con nuestra Super percepción Pasiva O algo No No O sea En plan Los cuerpos Están ahora Calcinando Bajo luz Lunar Y ya Lo único raro Es que el fuego De alquimista No les prendía Y si nos vamos Y dormimos O sea ¿Cuánto queda De la noche? O sea No fue Unas seis horas De noche Pero podéis dormir Dos horas más Y todo eso No hay problema Bueno Conocí a Minosa Bueno Yo durante un minuto Estoy ayudándoles Con eso Y durante un minuto En plan Reciben daño Radiante Y Y ya ¿No has conseguido Hacer cuerpo? No Vaya Por más Es una prueba A ver si Conseguí hacer polvo De bichos Quizás necesitas Un mortero Para eso ¿Eh? Bueno Pues los bichos Que obviamente Estaban muertos No No se regeneran Una vez muertos Y podéis Finalmente Descansar Sí Los metiste En la luna ¿Por qué hiciste? ¿Por qué? Y mientras Dormís Vuelven a aparecer Las cuguitas No Esta Esta vez Nos vamos A las tiendas Yo lo siento Vale Después de esto La intemperie No gracias Pues lo he dicho Os curáis enteros Recuperáis Descansáis Tranquilamente Descanso largo Nada os molesta Esta noche Aunque te he inventado Estoy de que pasan Los goblins De las tierras sombrías Por ahí En plan Kalev y Krisen Saben a qué me refiero Terrible Terrible lugar Ese sitio En el que no podías dormir Cinco minutos De descanso Entre cada combate Durante 24 horas Al día Más o menos Vamos a ver Bueno Vamos a quitar la música Esta Ya no hace falta Amanece Que no es poco Hacéis vuestras oraciones Preparáis vuestros hechizos Os curáis Recuperáis vuestros dados De golpe Creo No todos La mitad creo Al lugar Pero 6 De 7 Y bueno Hay unas ruinas Aquí que estaban Excavando Los draconianos Que a lo mejor Queréis investigar Antes de marcharos De ahí Ya que estáis Sí Ahora que estáis enteros César Tú pulsaste el botón De descanso largo Y te recuperan los dados ¿No? ¿Qué botón De descanso largo? En la hoja de personaje En la hoja de personaje Tienes descanso Corto Descanso largo Pero no recupera Las furias No sé por qué Da igual Ya lo hago normalmente Porque estará como Otro recurso No sé Da igual De hecho Hay una opción Que desactiva Si lo vas a Ajustes Re-inicio activado Descanso largo O corto Según Tienes que descansar Y ahora me creo Los demás Y ahí podéis marcar Las habilidades De Estas como En plan La de escudero La de mago De Vale Sí Ya está Cambiar elemento Y todo eso Y BC Es el bolo de competencia Pues si estáis preguntando En plan ¿Qué es esto De usar BC? Es para las habilidades Que dependen Del tiburro de competencia Como lo de Marcar enemigos Y todo eso Vale Pues Os mando entonces Al nuevo mapa Después de Amén. Y... me falta uno. Oh, más ruinas. Ah, es que era una hora el código de Summonidad. Pensaba que eran minutos. Me extraña que no lo uses más a menudo, antes de los combates. Ok. El hechizo Summonundead, que tiene mucha duración. Ah. Lo que pasa es que el problema de que si vas a escoger alguna ventaja específica del bicho, a lo mejor te interesa ver el combate antes de lanzarlo. Ajá. Enciendo una antorcha. Vale, un momentito, ahora te doy una antorcha. Ah, sí, claro. Gente que no ve. Sí. Puedo de los otros. Vamos a tener compragafas, eh. Sí. Básicamente son los pisos excavados de un pináculo medio enterrado. Antes de entrar, podéis hacerme un chequeo de inteligencia e historia, dificultad 16, para averiguar qué tipo de estructura era. Jackinson increíblemente lo sabe. Oh, unos baños públicos. No, esto me suena a alguien que lo haya comentado algún día. Tiro por Morgana solo por las risas. Adelante. ¿Sabes lo triste? Eh, que probablemente nadie crea a Jackinson. No. Porque todo el mundo ha fallado. Así que todo el mundo tiene una teoría. Distinta, por supuesto. La teoría de Jackinson es que esto era un sitio sagrado que servía como faro. Faro. Porque los pisos superiores estaban construidos para arder. Como una antorcha y un faro. Yo creía que era otra tumba. Bueno, todos dos hablan. No son todos. Siempre son todos. Yo no estoy viendo nada, así que... Pero es que no veo. Bueno, y... Krisen, enciende una antorcha. Recuerda que la antorcha te ocupa una mano. ¿Sí? Enciende una antorcha. Tiene una antorcha. Veinte pies. Luego, cuando la tira el suelo, ya me... Ya la dejaré por ahí. Mejor así, ¿no? Sí. Bueno. Derecha, izquierda o frente, gente. Eh... Techos de diez pies de alto. Ruinas no iluminadas. Eh... Y nuestras hábiles elfas. Lo primero que notan es que el suelo de las ruinas están cubiertas por claras pisadas de botas de soldados del ejército draconiano. Bueno. También hay pisadas de... Patas con garras que parecen de draconianos. Pisadas de gente con harapos en los pies. ¿Arapos? Ah... De hecho, esto es algo que se hacía antiguamente. Antes de que existieran los calcetines, la gente se ponía trapos en los pies. Como si fueran calcetines. O zapatos muy pobres. Y... Ah... Pisadas el doble de grandes que las de los draconianos. Como las que habéis encontrado en el campamento. Van en todas las direcciones y no sugieren caminos individuales. Lo que sí sugieren es que el suelo es seguro, no hay trampas ahí raras o algo. Mira, sí, es una cosa que sugiere. Y... Bueno, esta es la... Hay una rampa de arcilla empacada que desciende de la superficie a través de una abertura en el antiguo muro de piedra. Sale a una cámara gruesa... Bueno, eh... Con una gran cantidad de polvo y aire como viciado. En la parte del norte hay una plataforma en la que parece que hay un altar... Con... Eh... ¿Cómo es esto? Eh... Porta antorchas para velas de piedra. Un... Un cuenco profundo y llamas estilizadas. Las llamas no son de... Eh... No producen misiones, son... Eh... Dibujos, básicamente. Al sur, una serena espiral baja. Y al este... Un arco lleva a otra cámara. Bueno, esto es porque ya os estoy explicando lo que vais a ver más adelante. Bueno, poneros de donde, como queráis. ¿Quién entra primero? ¿Queréis examinar alguna de las cosas de esta sala o pasar a la sala del este? A ver... Típico, escrituras en... En... En el altar... En pared... Dibujos, cosas... Los únicos grabados están en el altar. Las llamas de piedra... A ver... Eh... ¿Sambién es el altar? Sí. Hazme un chequeo de inteligencia o religión. 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 ¿Es un altar, después de todo? Ah, sí. Parece que Krisen se va a la sala de la derecha. No, no hay ventana. Pero... Estaba intentando vigilar las dos posibles rutas de... Vale. De continuada. O si acaso salía algo de ellas. Sanafia, reconoces el símbolo del altar como el símbolo sagrado de Sirión, dios de la creatividad y el cambio. No. El altar, lo del dibujo este de las llamas... Kalef, entra en la sala de dos. Un momentito. Perfecto. Un momento para que los zombies gigantes... Explosivos... Un momentito en plan... Eh... Kalef. En la zona en la que entras ves marcos de cama medio destrozados y colchones de paja. Que... Eh... Se montó en esta habitación. Entre... Entremezclados con fragmentos de... Eh... Ropa arapienta. Vale. ¿Qué queríais hacer? ¿Perdona? 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 Yo no. Eh... Lo que hay son para... Para... Ah... Portabelas de piedra... Serían. 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 Y no tenemos velas, me imagino. Mmm... No. No. No hay ni en los alrededores ni nada. No. Vale. ¿Las velas suelen ser caras? Sí. A pasar por las paredes, que ya me acuerdo de lo que pasó en el último templo. Vale. Vale. Caleff... Sigue en cuantas cosas. Caleff. Un par de esposas, de manacles... Esas que vienen muy bien, en plan, para enviar raconianos a... A... Al infierno. Al infierno. ¿Y una perla azul valorada en 150 piezas de oro? Y eso no tiene ningún valor, obviamente No están útiles como las Esposas O los grilletes, perdón Manacles es más grilletes que esposas Eso me lo son lo mismo a fin de uso ¿Queréis hacer algo más en el santuario? No te sé por cierto una cosa chicos Que antes estabas viendo Que os hablabais un poco De que no veían en la oscuridad Recordad que vosotros tenéis desventajas Si no hay luz brillante Pero ven Que es la cosa De que recuerden Yo también tengo desventajas Si no hay luz brillante Y por encima no me puedo guiar Por ningún lado No, no, pero desventaja en percepción O sea, puedes atacar y todo eso Con su luz brillante Bueno A ver, a pasar ¿Queréis hacer alguna cosa más? Yo me estoy pasando por las paredes Por lo que pasó en el templo del agua De puertas escondidas por ahí Va, buscas puertas escondidas En principio por ahí No encuentras Vale Y Caleb ya investigó la zona Todos los objetos Y todo lo que había No sé si ha contado Que ha encontrado un par de grilletes Y una perla azul Creo que ya que son Baja por las escaleras Vale, estoy esperando A mis compañeros Ah, vale Gracias Es que si puede bajar Tiene una morgana Ah, vale Iba a decir ¿No deberíamos dejar que baje Al menos no primero Pero segundo El que lleva la antorcha? Está bien Pues bajo de primero Bajas Pues venga Segunda Con morgana Vale Bueno Los bajo a todos Ya Oye, estéis bajando vosotros Ahí estoy Uy Me mandé a otro sitio Sin querer Bueno Os describo un momentito Las escaleras Descienden a un espacio Rodeado Por una serie De salones Y habitaciones Abarrotadas Hay un profundo Olor a podedumbe Que permea el aire Hay equipo de excavada Y cajas Que han sido Eh Y Almacenadas En cada esquina Y alcoba Hay pasos También por aquí Perdón ¿Vemos pasos? Hay pasos Por todas Por todas Las ruinas Vale Perfecto Suero seguro No sé Y a ver Los tipos Dejeron Explorar Las ruinas Completamente Y probablemente Ya encontrar Lo que buscaban Si Explorar Esta sala Y antes Paredes Cajas Y todo esto ¿Con qué tiro? Un momentito Explorarse En las cajas No hay que tirar Nada Es simplemente Tiempo Hay herramientas Linternas Aceite Y Calef Se ha encontrado Con los malos Si Me asume Un poco Antes Bueno Palazo de moveros Chicos Que ahora Pasamos a Turnos De combate Podéis ir tirando Iniciativas Cuatro Draconianos Con un aspecto Como hinchado Y una piel roja Brillante Con Bocas Como la de ranas Déjame ver un momentito Si Tenemos alguna foto Iniciativa Tu 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 Por ahí El handout Aquí está No No Creo que no tengo Resucitar En sí Lo máximo Que tengo Ahora Que podría Tener Es A estos niveles Creo que es Restablecimiento Menor Vale No hay Fotito De estos Pues Descríbenos Lo que vemos Un momentito Porque Aunque no haya Fotito De estos Hay O sea Ya Las escribí Pero Déjenme Ver aquí Es que usan La foto De los Capac Pues parecerán Sí Se parecen A ver Que ha sido Sí Déjenme tirar Por su Iniciativa Abrir Loja Personaje Esto seguro Que están Todavía Con lo De susurrar Quitamos Susurro Y van En 14 Cris En Tu turno Vale Yo No sé Si me he entrado En que bichos Hay Porque yo No soy El que ha entrado Has escuchado A Caleb Gritar Vale Sí Pues entonces Supongo que Entro Y me Pongo En medio Para Protegerlo Y Este turno No entro En furia Vale Vale Ataco Al tipo Con La Antorcha Que daño Hace una antorcha Un D3 De fuego Creo que era Vale Y es improvisado Con lo cual Esa desventaja ¿No? Creo que sí Déjame comprobar Mientras tanto Tiro como si fuera Una jabalina ¿Vale? Vamos a ver Fallo Fallo Ya está No hace falta Ni que mires Pero sí Porque hay Segundo ataque Claro Y fallo También con la antorcha Sí Vale Vale Sanafia Tu turno Escucha Rueda Combate El pasillo De al lado Sí Pues Me asomo Te asomas A ver la situación Sí Pues muévese A ver Creo que ya ve La situación Si me paso Por aquí Vale Pues nada Espada Donzarina Vale Creo que sí Adelante Crítico ¿Lo quieres declarar Tu enemigo favorito? ¿O no? Sí Vale 17 de daño En total Le clavas Lanzas la espada Que se le clava Bueno Creo que tienes Un montón de acciones más Sí Ya tengo el arco ¿Arco? No 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 tenéis suerte Y tampoco Bueno Turno de los Slary Vamos a ver Hay un pequeño problema Estratégico Técnico Para ellos Debería haberte hecho La piel rogliza Que estás ahí Enfrente Pensé que ibas a cambiarte El hechizo No Ya me lo puse Me lo voy a aguantar Hasta que suba De nivel No, no Puedes cambiártelo O sea No hay problema Porque en total No lo has usado En plan No sabías Como era Y si quieres cambiarlo Hay permiso Para ello Vale Vale Este por aquí Y este 1 2 2 3 6 8 2 3 4 5 6 7 8 8 Bueno Crisen Eres el primero Te va a pegar El que pegaste Vamos a ver 8 falla ¿Verdad? Eh Sí 18 Eh Falta bien Vale Eh Kalef Tu turno ¿Cómo asustan Las Tablas Con habilidades Enormes? ¿Verdad? 15 para dar Vale Dificultad 12 De constitución Sin problema Aliens a ti Y 16 Otra dificultad 12 Constitución Aliens a ti Vale Pero Lo dicho En plan Lo mejor es que Ni siquiera tuvimos Que recordar Que tiene El más 4 De ¿Eh? El mío 5 y 5 10 Y 12 22 De daño No sé si quieres usar alguna reacción contra venenos o algo así Que es daño perforante y venenoso Ah y espera un momentito Y otra salvación dificultad 12 Por el efecto del monteataque Que también la pasas Que si fallas esa te paralizan Vale Y después del draconiano Coet Tu turno Kalef Todavía estás al alcance de draconianos Tengo uno delante ¿No? ¿De dónde en narices Han salido eso? ¿Y dónde salió? Del pasillo Tal En plan Porque ellos se conocen La zona Y rodearon Vale ¿Qué es la que puedo tocar? Sí Sí O sea 37 de daño necrótico Le haces montonazo de daño Eso sí que es negro Vancia y lo demás son tonterías Lo tocas y empieza a marchitarse ¿Quieres hacer alguna cosa más? No ¿Ya quién son tu turno? Pues vamos a ver Me pongo aquí a Taco Que está atacando Vale A mi amigo Sí ¿Fallas? ¿Cómo se falló? Sí A ver Con la puntería de la clériga Lo mejor es que ahora Tal y como están las cosas Si le pegan A Caleb Son dos ataques gratis Ahí sí que ya no te sé decir Pues no lo sé Creo que lo habíamos mirado Y que solo era uno Pero bueno No sé No, no, no Es el objetivo El que no tiene que tener la dote En este caso Si le pegan a Caleb Podemos atacarles los dos Pues sí ¿Habrá que utilizar esta estrategia Más a menudo? Sí Siguiente ataque ¿Poner al mago de primero en la fila? Sí Utilizar Precise Strike Ajá Pero estáis cansados de fallar Sí En el mecano sí Le golpeas Tira el 2-8 extra ¿Quieres hacer smite? Sí Con el nivel 1 Son 3 de 8 2 de 8 Creo que son 2 de 8 No me sé ahora mismo de memoria Bueno, luego lo miro Si es más No sé si es 2 de 8 Más 1 de 8 por nivel O tal No es no muerto ni demonio Así que no hay daño No tienen el dado extra Ah, vale Bueno, un poquito de año me hago Esto está en básico Divine Smite Vamos a ver Es 2 de 8 Por un hechizo de nivel 1 Más 1 de 8 Por cada nivel de hechizo Por encima del 1 Vale, sí Así que Y si es un death O field Un otro dado más Otro dado de 8 Así que estos son 9 y 4 13 Y 11 24 de año Se duele mucho Vale Embarañar Pues ahí No sabría decirte Es el Snare ¿De la araña? No, no es telaraña Es el de druida El de hacer que me crezca maleta Ah, y el de las Sí, sí Sí, sí Las raíces, sí Bueno, como sea Sí Vamos a ver Caleb, es tu turno Te escondes dentro de una caja Vale Crisen Tu turno Vale Ahora sí entro en furia Vale Y le sigo pegando con las Antorchas Sí, con la antorcha Mira que no es un arma muy efectiva O sea Puedes Coger el hacha Sí Pero en principio Este turno voy a seguir usando la antorcha El daño sería En lugar de Un de 6 Un de 3 Como salió Un 5 Serían 3 Y 4 Y 4 Fuerza 7 Y... 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 Vale Y tírame un de 20 Vale La antorcha aguanta Tiene un de 20 Tiene un de 20 Y... Segundo atajo Y... Y... Te vuelvo a pegar otra vez Y... En plan estoy en furia Lo de que la antorcha pueda romper no me importa También golpea... Para... Para un punto más que el turno anterior No Exactamente los mismos Exactamente los mismos Tiene razón Tiene razón Tiene otro de 20 Y... Y... La antorcha aparte Con lo que... ¿Era un retiro de salvación? ¿Qué? ¿Era un retiro de salvación? No Vale La antorcha no se considera un aliado de Jackinson Pero era un equipo mío y por lo tanto podía tenerse en cuenta No, pero no es salvación Es en plan... 50% de romperse cada vez que se ataca con ella Si La antorcha parte el tronco y cae el suelo ardiendo Si Me parte bien En plan... Básicamente cada turno baja a 5 pies la... La... La luminosidad Eta Loot total 35 Empezando este turno Ya ha bajado un poquito Si no me equivoco La luz Sanafia Tu turno Vale Vale Pues A Morgana aquí ¿Colocas a Morgana ahí? Si Y atacan a Morgana Dándome golpes Y atacó al que... Tiene enfrente Vale Le golpea... Para... 11 de daño No Este no es favorite ¿Qué? Perdón Este no es favorite foe Ah, perdón 9 Si Ya le sumo Yo Fallo mío Perdona Vale ¿Más acciones? Si Tendré Algo ¿Contra? El mismo Contra el mismo Vale No es favorite foe ¿Verdad? No Clavas una flecha Y creo que te quedaba La espada No La espada yo la hice Ah, perdón Si querés Te queda otro algo Si, perdona Vale Es que pensé que estabas Que habías usado Morgana El fallo mío Vale No Este Morgana No puede hacer pounds En esta distancia ¿Puede Puede hacer garras? Si Si Pero Bueno Le clavas otra flecha Activando su efecto de muerte Porque muere Con Entre debilidades de sufrimientos Todos los que está Isolados Destreza Dificultad 12 La pasa La fallas No Yo tengo ventaja Ah, claro Sí, perdona Morgana falla Yaginson La pasa Morgana Está cubierta de ácido No Lo siento Pero el más cuatro No ha salvado No No Técnicamente Es un más cinco Sí Yo solo El más cuatro En salvaciones Creo que el uno Sigue fallando ¿Eh? ¿Qué? El uno sigue fallando Sí Que no son habilidades Bueno Después de Sanafia Los draconianos Yo pensaba Que ibas a ayudar A la clériga Pero bueno Crisen Tienes un draconiano Que te va a pegar ¿Eh? El de mí Ya estoy que explotó ¿Qué? Ahora lo elimino Ya le bajé la vida Va, sí No, no, tranquilo 18 falla Me olvidé un poco De los draconianos Que teníamos detrás La verdad Los veo medio oscuros Y no me di cuenta Vale Digo El primero falló Y el segundo acertó Vale Lo cual supongo Que tengo que hacer Dos tiradas de salvación ¿No? No Solo una Ha sido Vale, perdón El tadpole Y el veneno Era ¿Qué? ¿Perdón? El veneno Solo si te da con los dos Ah, solo si te da con los dos Vale, vale Perdona No pasa nada Vale La pasa La pasa sin problema De hecho Creo que no Solo fallas con el uno Sí En todo caso Son tres daño perforante Y diez de veneno Trece en total Me los bajo ahora mismo Vale Y Coet Empiezo con Uno de los draconianos El que le has derretido La cara Con el infrigir Daño Vale Veintidós Crítico ¿Qué? Sí, todo va Sí Ve haciendo Tres salvaciones De dificultad Doce ¿De qué era? Perdona Constitución Y no estás en el área Del paladín No quiero dar paladín Las has pasado De momento son doce Y nueve y nueve Dieciocho Y nueve veintisiete Treinta y nueve de daño Vale Uso mi habilidad Para reducir el daño ¿No lo ves? Sí, sí lo veo Aquí Espera No Déjame ver un momentito Pero desde tu punto No deberías Se ve Se ve a Coet Se ve a Coet Pero no al objetivo No, pero el objetivo No es al que afecto Al que afecto es a Coet Déjame ver un momentito La habilidad Sí, dame un segundito Ah, ah, ah Ah, ah El personaje Es la de El escudo espiritual Vale, si es cuando recibe daño Lo objetivo que ves Vale, tira dos de seis A ver, no es mucho Pero algo es algo Sí Habíamos dicho treinta y nueve ¿No? Y reduces en diez A veintinueve Qué mal Ya te los voy quitando Uy Perdón Bueno Pero queda otro más Que también va a hacer Su smolde ataque 18 El 11 creo que falla Sí Y una salvación De fortaleza De constitución Dificultad 12 Sin problema Sin problema Bueno Eh, Coet Es tu turno Vale Perdón con el ácido Lárgate Hacer un disengage Sí Pues puedes moverte Hacia donde quieras Puedes cruzar Puedes atravesar la Sanafia Por cierto Sí 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 Aquí por ejemplo Ahí me quedo Vale Pues después de Coet Jackinson Tu turno Quito este de aquí Que se ha derretido En ácido Que no veo a donde fue Coet No sé que hay pelea por ahí La pelea venía De otra cámara Donde están las escaleras Y acabas de ver Pasar a Coet Corriendo En dirección A donde estaba Caleb Sí Sí No, que ponerme Eh Es que yo tengo aquí Y no veo a los bichos Y no puedo atacar a este Qué complicado Me lo tenéis Ajá Vete a por los de las escaleras Si quieres El problema de pelear En el S y demás Con este A pelear a oscuras Ajá Entonces voy a pelear Con este de aquí arriba Ah, sí Tienes razón Vas a pelear a oscuras Voy a pegarla De aquí arriba Eso es un problema Acordichas que aún hay algo de luz Adelante Ataca Sí Y después Ya bajamos A ver cómo hacemos Tengo que preparar unas gafas Que me den luz Cada dos turnos Eh Ataque Ataque usted Utilizo Precious Strike Adelante Había utilizado Había utilizado uno Y no Ahora Vale Morgana no hace falta que tire Porque ya está cubierta de ácido Pero Jackinson y Chrisen Destreza y dificultad 12 Perdón Vamos a ver Habíamos dicho que era 12 Bueno La verdad Chrisen la pasa Y Jackinson también O sea Poco estresa ¿Y ahora me puede molar? Que sí Te quedan movimientos Si te quedan movimientos Sí Por entonces Me pongo aquí Y si viene algo oscuro Ya Ya hablaremos Te queda algo de luz Poquita Pero algo de luz Te queda Sí Algo de luz tengo Pues Si no haces nada más Caleb tu turno Sumo Nundead Al 3 Al 4 O aquí Pues Pon el El que tú gustes Si tienes alguno que brille El fantasmilla No Es lo más parecido Pero no No brillan El pútrido Bueno Ponlo tú donde quieras Que Dentro del alcance La pones tú Eso es bueno El pútrido arde ¿Eh? También se queja mucho De que Le invoques En esta forma Al de la izquierda Vale Adelante Falla Está demasiado ocupada Quejándose Pero esto no puede ser Tienes que aprender A invocarme Con toda mi Presencia Noble presencia Real Crisen Crisen Tu turno Por cierto Pues en principio Yo no veo a nadie más Para quien pegarme Pero me muevo aquí Para defender Si es el caso Borra Sí Que quitar La iluminación De aquí Y dejarla De la antorcha Cero Espera Déjame leer Una cosa Antes O sea Hace eso Mientras tanto Sí Y aquí Este Eso es Lo de la salvación De constituciones Cualquiera O solo los enemigos Vale Pues no Sí Hago eso Sí Y pierdo La furia Pierdes la furia Ah vale Sí claro Porque ya no ves al enemigo Y No es porque no veo al enemigo Sino porque no he atacado a nadie Ni he recibido dueño Durante mi turno Tampoco Ni cosas así Ves En esos casos Me Pensa fallar Y quedarte cubierto de ácido Ya Pero es un tecnicismo Un poco estúpido Pero ¿A qué genera furia? Usted no genera furia Es Es para todas las criaturas Por cierto Lo de Hacer que la gente Se sienta Envenenada Apesta Después de todo Oh ¿Qué es lo largo? Vale Sanafia A tu turno Lo primero Es lo primero Morgana Sufre Cinco daño De ácido Usted decide Estoy viendo Si Morgana Puede tomar Carrilla Habitando al Fantásmico Para Pillar a alguien De No P11 no va a poder Pillar a esta vez Me temo Vale Más que nada En plan Mucha gente en medio Tiene que hacer Muchos giros Para hacer un ponce Tendría que pasar Por la amenaza De los slav Pues Ataco a este Con la espada Ajá Lanza la espada Mágica Que falla Que falla El arco El arco Tiene más Puntería Si Y otra Y otro Siete de daño Vale Un momentito Que es el turno De los draconianos Vale Así que Tienen que hacer Salvación De putrido Puedo estar Poisones Déjame un momentito Si son inmunes A poisones Son inmunes Algo previsivo Pero había que intentarlo Si Así que Este va a golpear A Jackinson Y este va a golpear Al fantasma Putrido El fantasma Es inmune a veneno Por cierto Esperaría Que si Tened en cuenta Que había no muertos Simunes Tal Simunes Vale Simunes Al daño Al veneno Vale Si Lo primero Es más útil Cuando quieres Alzar bolas De fuego necrótico También es por lanzar De veneno Si tiene hechizos Adecuados Bueno Contra el fantasmita Da Y da Para 7 Y 4 11 De daño El fantasma Se queja Ay 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 Jackinson Falla Falla Y falla Si no me equivoco Su power Que no veo bien Los ataques Ha sacado Ha sacado Un 1 Y un 9 Ah pues Si Falla Es que hay demasiado Texto Si Eh Coet Tu turno Vale Pues voy a sumar Y vas a Gain Bolt Gain Bolt Contra cual El que está más a la izquierda O el que te hizo todo el daño Con el crítico El que me hizo todo el daño Vale En justicia Digo yo Que se lo merece Si Vale Pues Jackinson Salvación de destreza Y Alácido no es inmune ¿Verdad? Pues Salvación también Del fantasmita Jackinson La pasa Te tiro yo Por el fantasmita O Prefias tirar tú Dani Vale Sin problema También la pasa ¿Pero por qué Tira el fantasma? Por Porque ha matado Con el Gain Bolt Al draconiano Y Lo cubre de ácido No era inmune Ahí al veneno Nada Al veneno Que no al ácido Si Tiene razón ¿Alguna cosa más Que te vuelves para atrás? Jackinson Si Espera Estoy viendo Aquí Yo creo que puedo hacer A poderes Es posible El cadáver El cadáver No debería de iluminar No El cadáver Me ha explotado Ahora hay un montón De cachitos Por el suelo brillantes Están buscando conjuros de luz Pero normalmente son Pero normalmente suelen ser cantos Sí Yo cantos no tengo Pues Es una de todas Es que estaba mirando El Moonbead Moonbead El Moonbead genera luz 40 pies Pone aquí Sí No Eso es el cilindro 40 pies de alto Ah Pero genera luz Sí Pues Voy a utilizar Yo para que chope un poco de agua Para mí Lo lanzo ahí delante de mí Pónganlo ustedes donde quiera A ver ¿Aquí? Sí, ahí Vale Pues Lanza el conjuro Y tírame salvación por el pútrido Sí, porque Donde ha marcado Es exactamente En su turno Tiene que tirar Pero bueno Tiene que tirar No sé si a la destreza O no En plan Pon el hechizo Jackinson Sí Lo puse Solo para la descripción Sí Es dificultad 15 De Constitución Vale Tengo que tirar También por el otro Daño radiante Sí En mi descargo Quiero que no sé Dónde está el pútrido Estoy Escuchando Lucha por ahí Yo tiro el chip Un momentito Que hay que poner luz Ahora Colocar luz Justo Le has dado al pútrido Y también al Draconiano Bueno, claro Tengo que tirar Cuando empieza su turno Sí En todo caso Caleb Tu turno Y Eple ya falló la tirada Y tira 2 de 10 radiante Jackinson Para el daño ¿Cuánto era? 2 2 de 10 11 11 daños radiante No tenía vulnerabilidad Creo Sí En plan No iba a parar De quejarse Durante toda la hora Adelante 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 también Le da Le da 11 daño cortante Jackabreada Es la de Dejadme más Y técnicamente En plan Debería de moverse ¿No? Y Tolón Tolón De dificultad 15 de sabiduría Es que la pasas Vale Eso con Caleb Crisen Tu turno Y no me importa El fuego Te metes El Tal Pues 2 de 10 radiante Al final de mi turno No, no El momento que entras Ah, el momento que entras Pensé que era Si empiezas tu turno en él O Sí, sí, sí Tienes razón Tienes razón Lo leí al revés Me habías dicho Tira esa nación De Constitución Creo que es Dificultad 15 La paso Sí Mitad de daño Habíamos dicho Antes que eran 11 Me pongo 5 ¿Qué? O tiro O tiras daño Tira daño Tira daño Jackinson Pues tiro Pues sacazo Sí, sí Pues sacardo un 20 Se te olvidó la barrita 5 de daño Total 5 de daño Y Ataco Ataque usted Golpeas Estabas en furia, ¿no? No, no estoy en furia Vale Le golpeas Fude duramente Cortas y salpicas O sangre ácida En el suelo Siguiente golpe Y salvación de destreza También para el pútrido Vale Vale La pasas Porque tienes Habla de Jackinson Sí Y tienes ventaja Y el pútrido La pasa también Con un Quita No me manches El vestido Habéis derrotado Y he conseguido Me muevo Para no quemarme El próximo turno Que tampoco soy masoquista Bueno, en mi turno Lo volvería Obviamente O Jackinson Deja de concentrarse Bueno Turno de Sanafia Morgana Sufre Diez puntos de daño ¿Esos cuantos turnos son? Este es el segundo turno Hasta que se le limpia el ácido Si tienes una catimplorita con agua O algo así Pues échasela por encima O vino O ácido Fuego de alquimista Hay muchas opciones Para tirarle encima A ver En todo caso Sanafia Es tu turno ¿Qué quieres hacer? Muy bien Ocho Cinco ¿Qué es esto? Esto es una barricada Es una habitación Barricada Bueno Y debería de ver La gente que hay ahí ¿No? En plan Un poco entre las rendijas Y investigas Pero De momento Solo están mirando Morgana Sí A ver Creo que Morgana Está más preocupada Por el hecho De que está cubierta De ácido Sí No hay A ver Tantimplor Tengo Hay que pedir Muchas Hay arena Por algún lado ¿Qué? ¿Perdón? Hay arena En el suelo O algo Mayormente Polvo Y tal No solo Arenoso Aquí Yo no tengo Cantimploras Ni no ¿No tienes un water skin? No A ver Si no le pasa nada Siempre puedes Coger La cantimplora De cualquiera De nosotros Bueno ¿Presta una cantimplora? Sí, sí Cójela Le paso mi cantimplora A Salafia En plan Pero ¿Tú tenías cantimplora El Crescent? Yo sí Tengo water skin ¿Eh? Yo también La interacción Esa interacción Es para Treinta y Para treinta días Es Yo soy el que Yo soy el que Se baja del barco Y luego la gente No tiene comida No al revés Ya Bueno Yo me bajo del barco Y la gente No tiene cucharas Eso sí Yo me busco la comida Pues nada Limpio al gato Limpio al gato Para que deje de recibir daño Sí, por favor Vale ¿El resto quiere hacer alguna cosa En especial? Yo me mantengo En guardia Para En caso de que vuelan a aparecer bichos Pero como no veo un pimpino Me dedico a intentar Acceder otra antorcha Enciendo la antorcha Aquí ¿Cuántas antorchas tenías, por cierto? ¿Tengo un minuto? Ahora tengo infinitas Porque hay un montón de cajas Pero tengo antorchas, sí Vamos a quitarnos una antorcha Tenía diez Ahora tendré Nueve Ocho Lo único que faltaría Es que el pútrido fuera inflamable Sí, no Pero explotó Y No, el fantasma pútrido Digo Ah, el fantasma pútrido Ya, por eso había hecho yo el chiste De prenderle fuego Porque por eso Era pútrido Pensé que ardiría bien Pero No tuvieramos aceite No sé si lo escribí bien No hay aceite en las cajas Y hay linternas en las cajas Técnicamente no pierde mucho Pues podemos coger linternas de las cajas Yo cojo una Amarla a su tiro No sé si Kaleb quiere curarse Perdón, Ocoed quiere curarse Kaleb es que no usa su habilidad Para hacer más daño con los hechizos A base de sacrificar sus dados de recuperación Así que puede curarse Podríamos descansar cinco minutos Mientras revisamos la habitación Yo Tengo aquí gente Que podría intentar ver si Somos tienes o no ¿Dónde? Aquí En plan llamas a la barricada O le prendes fuego, no sé No Hay gente ¿16 a quién, a ti? Sí Mira que tiene una peada roja Puede ser la enemiga igualmente Vale, ya te cuerdas tú Acuérdate de también Tu bono de A los hechizos de curación Bueno, con tus ojos, Delfo Ves que en el interior Hay Lo que parece ser Un Elfo marino Y un humano inconsciente El elfo parece bastante asustado Perdón, asustada Es ella Le perdón Le perdón ¿Qué perdón? No te entendí Supongo que Saludo ¿Aviso de que voy a abrir esto? Sí Vale Oye, necesitan ayuda Cuidado, hay muchos monstruos por ahí fuera Por cierto, he de decir en plan que estoy muy decepcionado de que no hayáis capturado los draconianos únicos para vender Que sepáis que de estos no hay más Como hacían daño O sea, como tenían ácido Ya Para asumir que los billetes no iban a funcionar con ellos Yo creía que había más Yo me alegro de que no ¿Cuántos definirías como muchos? ¿Qué perdón? No, digo En plan de La Pregunta a la elfa si Si sabe cuántos serán Vale Vale Vamos a ver No lo sé Bastantes Os cuenta su historia por encima Vino con un grupo de peregrinos Íbamos al santuario del Feny Bueno Al santuario del Señor Los mares y las mareas La santuario del Fenyx Azul Donde ya estuvisteis Pero fuimos Fui capturada junto a varios De mi grupo de peregrinaje Por el ejército draconiano Me hicieron venir Junto a los trabajadores Para ayudar a las excavaciones de estas ruinas El comandante del campamento Tenía órdenes de recuperar Con las reliquias de magia Que hubiera en el interior Eventualmente Excavamos Algo grande Una piedra brillante Y poco después Los horrores Con forma de sapo Emergieron Yo y el chico este Rone Huimos Pero fuimos Recapturados Por un draconiano Que usaba magias poderosas Por lo que sea Ese draconiano Está intentando usar La magia de la piedra Para transformar A más gente En draconianos Pero lo único que ha hecho Es que aparezcan Más monstruosidades En cuanto Nos perdió de vista Nos hemos escondido aquí Pero Rone Se ha sentido muy enfermo Estos últimos días No está tal forma Maldaconia No Le pegó Uno de los bichos estos Los esclavar Sé que hay Más elfos marinos Probablemente En el santuario Del señor del mar O en el campamento De prisioneros Donde me tuvieron Prisionera Se llamaba Arcilla Garroñera Ojalá pudiera reunirme Con ellos Te sacamos Si o no Ya están Quitando la barricada Para que podáis entrar Bueno Le cuida la enfermedad Al tipo Bueno Hazme un chequeo De inteligencia 18 De arcano Medicina Y si utiliza Light of Hands Directamente Podrías intentarlo Puedes intentarlo Bueno Primero hago Lo de arcano Medicina 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 No tienes ni idea De De que Le afecta Esto puede ser La gripe Cólera O COVID Pues como no sé Lo que tiene Utiliza Light of Hands Gasto 5 puntos Para Para curar Su enfermedad O El veneno Espera Espera Pero El gasto De Son 5 puntos De vida Ah De vida O sea No es de De curación De curación Puede curar Digo Si en mi tiempo Está ahí Un spell slot No No Utilizo la curación Que tengo esta Que Con tocar Me curo Me curo Por gastar 5 puntos Para curar Enfermedades O venenos Vale Yo voy a ofrecer Ver que le pasaba Usas magia Pero la magia Falla No me curo Me das Miro a ver que tiene Pregunta más Pregunta usted Medicina o arcano Dificultad 18 Si te Pegan un golpe Si Y Ponen el veneno Este parálisis Si Puedes en tu turno Usar curar Leo Hans Para Leo Hans En ti mismo No No es un Veneno Ni es una enfermedad Pero Normalmente si estás parizado No puedes usar Rayon Hath Porque Tienes constitución Vale Vamos a ver Sanaphia y Coet En plan Investigan a Rony Y Veis que Tiene una especie De parásito Muy peligroso Que probablemente Lo maten Pronto Va a hacer falta Magia de nivel De restauración menor Esto no hace menos Esto no hace menos Que es un hechizo Del 2 No Básicamente Técnicamente Técnicamente Básicamente Tiene un Aline a punto De salir del pecho ¿Cuál a punto? Muy Muy a punto Pero Coet Tiene Leser Rosteración Yo también Usas el conjunto Lo uso Si Lo uso Lo uso Si 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 Lo uso 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 Coet Se concentra Vale No Esto no es Ritual Resolación Lanza Unas palabras El cuerpo De Rony Que era este Se ilumina Del pecho Empieza a salir El parásito Que muere Instantáneamente Sin hacer más daño Al explorador Más o menos Como Kalef Menciona Rony Abre Los ojos Despertándose Y Te agradece Muy seriamente Que le hayáis salvado Del horrible Horrible Destino Que le esperaba Y Cuando Si venís Conmigo A mi hogar En el Corazón Hueco En plan En la ciudad Que ya Os había mencionado El Cobo Perdón Como no El Kender Te recompensaría Adecuadamente Con Gemas Que he encontrado Algo De mis Viajes Básicamente En plan Anota Por algún Lado Que te Espero Una recompensa De gemas Por mil Piezas De oro ¿Quieres Preguntarles Alguna cosa Más Entonces Encontraron La que Venían Buscando ¿A qué te Refieres? Aquí Venían A buscar Este factor Para Transformar Gente En Draconianos Si La pregunta Es Si los Encontrar Sé que es Lo que Está Intentando No sé Si lo Ha Logrado La piedra Se encuentra En el nivel Inferior Pues ahora Hay que seguir Bajando ¿Alguien Más Esclavos? No No Que yo Sepa Apenas Había Movimiento Creo que La mayor Parte De Esclavos Y Soldados Han sido Transformados En Aberraciones Bueno Pues ahora Pese a que Buscad Si Vamos a Luchar El Lugar Eh Os Indican Dónde Están Las Escaleras Mientras Tanto Yo Estaba Buscando Las Habitaciones Habéis Encontrado Cosas De Valor Porque Yo Como Médico Pues No sé Amputar Como Muchos Vamos A ver Cosas De Valor Aquí En Las Camas Inferiores Uy Un Momentito Vamos A ver Si buscas Por La Zona Hay Tres Linternas De Ojo De Buey Con Combustible Hay Seis Frascos De Aceite Así Que Ahí Tiense Combustible Cien Cuerda Cien Pies De Cuerda De Cáñamo Había Alguien De Grupo Que No Tenía Cuerda Si Creo Que Son Morgana Y El Fantasma Si Que Más Cuatro Viales De Ácido Y Tres Tres Sets De Herramientas De Masón Cuantos Viales Tres Tres Viales De Ácido Cuatro Viales De Ácido Vale Vale Y Tres Sets De Masón Sí Cada vez Está peor La página Esta Perdonad Que Se me Está Cerrando La página En la Que Tengo La Partida Pues Tenemos Tres Linternas Fuegas ¿Quién Quiere Llevarlas? Yo Quiero Llevar Una Pues Te Doy Tres Botellas De Aceite Vale Vale Me Anoto Tres Botellas De Aceite Y Una Linterna Bueno Vais A Bajar Entonces Sí La Elfa Sabe Salir ¿Qué? Perdón La Elfa Sabe Salir La Elfa Se va Para Arriba Si No No Acompañaros Abajo No No Pero La Pregunta Era Si Sabía Si A ver Conoce Las Ruinas O sea Ha estado Trabajando En ellas Un Momentito Y el Tipo Podrá Llegar Hasta Diez In Vox Bueno Para eso Estaba Elfa Para Guiar Y el Tipo Semi Elfo Ah Y el Tipo Nada Pero Muchos Medio Elfos Hay Aquí Si 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 Verdad Solo Tenemos Uno Y el Señor Es De Random Y La Elfa Aquí Hay Mucho Elfo Tenis Dos orejas Puntiagudas Por eso Os llaman Los Locos De Las Oejas Puntiagudas Son Los Malbajitos En Todo Caso Bajáis ¿Quién Va De Primero Decíais Christian Jack Calen Yo Que Llega La La Luz Ok Ocho Segunda ¿Dónde Es? Vale Sanofia Segunda Morgana Tercera Si Vale Pues El Resto De De Momento No Pueden Actuar No Me Cuesta Lo Que Veo Vamos A Ir Tirando Iniciativas Tercera 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 Bueno, hay algo brillante ahí. Hay algo brillante. Sí, por abajo si te fijas. Ah, sí, ahí. No me doy cuenta porque no ve más. Este nivel de la fortaleza no ha sido excavado en su totalidad. No sé por qué, pero siento que la roca tiene algo que ver con los slats. Hay una grieta de 30 pies de ancho que parte en dos esta cámara atravesada por un puente de planchas de madera. En el lado más lejano de la grieta hay implementos de excavación rodeando un cristal de unos 8 pies de alto que brilla con una luz naranja enfermiza. En el lado cercano de la grieta, una forma roja gigantesca cubierta en formas más pequeñas estaba examinando unas cajas rotas. Y aquí es donde tiramos iniciativas. Un momentito, porque me están atacando aquí virus de estos malvados. Bueno, voy a tener que mirarlo aquí un momentito. Podemos dejarlo ahora, en este momento, si quieres, Javis, que son I-20. Pues paramos aquí, si queréis. Y si vamos a poner combate... Antes del combate final contra el draconiano tal. Por cierto, al igual que en los otros casos, solo hay uno de estos. Hay premio especial si conseguís capturarlo. Vamos a ponerle un infierno que le he preparado. Ahora, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Morgana puede hacer daño no letal? Todos podéis hacer daño no letal. Pero no letal.